Un fuerte aplauso para María Isabel. El teatro lleno, ese es el resultado de poner sobre el escenario a los personajes más queridos por los pequeños de la casa. ¡Epi Blast de Borbio Sésamo! ¡Hola! Son los protagonistas. Imagínense si le pregunto cuál es su personaje favorito. ¡Hola! Todos me encantan, es que todos tienen algo especial que llama la atención, que me gustan todos. ¡Una, dos y tres! ¿Qué personaje te gusta? ¿En casa quién manda? ¿Quién tiene el mando a distancia? ¿Él o tú? Él. Él es el que manda. Viendo a los hermanos Koala, a Epi, a Blast, a Pocoyo y a toda la pandilla, los padres no tardan en buscar un momento para recordar a los que fueron sus ídolos cuando eran... Bueno, ¿estáis contentos? ¿Seguro? El Festival del Clan, una oportunidad única para tener cerquita a estos personajes y para que los más mayores no los seamos tanto, aunque sea solo por uno.